Ya una vez que pagas ahí, en el caso de nosotros que traíamos el coche rentado Me hicieron ir al oficino donde me dieron el permiso Para que me lo cancelaran No lo tienen como muy claro, así como que el vato este O me tocó el becario a la mejor Y ahora viene una nueva aventura Es la primera vez que vamos a ir a Belice A ver, hay varias dudas que Quiero hacer este video para aclarar muchas cosas que hay como lagunas Estuvimos investigando, no fue muy claro Unas cosas que investigamos De hecho, vamos a ver si podemos pasar Porque en alguna parte vi que te pedía Belice Que reservaras por lo menos 3 noches Nosotros solo tenemos chance de ir una noche Ya reservé una noche Otra cosa que también me di cuenta Y lo bueno que me di cuenta antes de reservar Es que te piden que sean hoteles como certificados Aquí ahorita les pongo Que tipo de certificación es Dienen un sellito, los hoteles de Belice Que según lo que vi en alguna página Que tienen que estar certificados Bueno, si lo hice Ya hice nuestro hotel con este famoso sellito de certificación Vamos a validar y a confirmar Si realmente me piden esa certificación Todo eso lo voy a corroborar Otra cosa Nosotros traemos un dron por trabajo No vamos a volver al dron en Belice Porque también investigué Y no permiten hacer vuelos recreativos Si es un vuelo de trabajo Te hacen sacar un permiso Entonces nosotros no obvio no traemos eso Pero también lo que sí sé Que al regreso podría tener algún problema con el dron Porque se puede considerar que lo compraste en otro país Y te quieran hacer pagar impuestos Entonces lo que voy a tratar de hacer Es registrar el dron antes de salir Para que cuando regrese no tenga yo ese problema Que más, que más, que más Pues vamos a ver cómo está aquí el cruce de la frontera Y bueno, ahorita ya del otro lado Ya llegamos al puente Este es el puente Hay dos puentes Uno es peatonal Este es en vehículos Entonces vamos a cruzar del otro lado Y retomamos el video Aquí ya nos vamos a grabar Para evitar algún problemita A ver, primer dato a destacar Como bien comentaba ahorita Hay dos puentes Como el peatonal y el de autos Nosotros nos estamos guiando con Google Maps Fue el que nos está llevando Pero no, nos llevó ahí donde Esa ruta que tiene marcada es la peatonal De hecho es la línea amarilla La que tenemos que continuar Nos tuvimos que regresar Y vamos a volver a tomarlo Pero por la línea amarilla Y aún así el Maps no lo tiene marcado Entonces nosotros vamos a tomar aquí En 500 metros En zona libre Entonces Ojo No le hagan caso al Maps Ahí sí Vamos a ver Belice por libramiento Ok Y nos vamos a desviar Para irnos por la Por donde dice zona libre Que es derecho Usa el carril derecho Para tomar la salida En dirección a carretera federal 186 Nos está llevando por allá Que es donde nos fuimos Pero no es por allá Es derecho Listo Pues acabamos ya de cruzar La parte México Creo que entiendo Esto es Esta es la experiencia en vivo Cuando está tocando Ya tratamos de registrar el dron Y me dijo el Capi Reyes Y el Capi Zambrano Que no había ningún problema No me registraron nada Se los mostré Les enseñé Que es un dron pequeño De uso personal recreativo Y que eso no está en mi franquicia Que eso fue lo que yo vi La franquicia es lo que tú puedes pasar Sin ningún problema Como artículos personales Cámaras Una computadora Todo eso está dentro de tu franquicia Pero un dron no está especificado Un dron no está en la franquicia Y es por eso que hay como un hueco En esa parte Y pues hay quien te quiere cobrar impuestos O quiere Ya saben Ya saben Ya se la saben Como son los amigos salvaderos Entonces aquí me dijeron Que no había problema Con eso Que pasáramos por aquí Y mañana que pasemos de regreso El Capi Zambrano Y el Capi Reyes Nos No hay problema Bien Además vamos a tener que confiar en ellos Porque no hubo forma de sacar el permiso Y ahora Otra cosa Y esa era otra duda que teníamos Para cruzar la zona libre No necesitas pasaporte Entonces puedes cruzar la zona libre Sin pasaporte Entonces Eso es algo que Que pues Pues está bueno Porque era una de las dudas que traíamos Si se requería o no Pasaporte para la zona libre Ya nos confirmaron Que zona libre No requiere pasaporte Si vas a cruzar a Belicia O a Corosal Que es donde vamos a ir A donde estar nosotros Ahí si requieres pasaporte Y ahí si les vamos a decir Como está Aquí miren Ya está aquí En vivo y en todo color ¡Qué ole! Este es el cruce Este es el cruce Del puente Que divide A México Con Belicia En este momento Acabamos de cruzar Un nuevo país Ya estamos en Belicia Ok Vamos a continuar La trayectoria Y le seguimos Narrando Ok Ahora La siguiente parada Es Carozal Corozal Corozal Perdón Y ahorita Les contamos Cómo nos va Aquí ya estamos A poco de cruzar Adiós Este bueno Vitácora de viaje Nos rebotaron Que tenemos que regresar A nuestro Puente Del lado de México Porque nos tienen Que Este Fumigar el carro Y ponernos un sello Y que con ese sello De que ya nos fumigaron El carro Este Ya regresamos A tramitar Ya nos dijeron Que si hay un Tenemos que Comprar un seguro Este Para el carro Y Un seguro de nosotros Entonces bueno Vamos por partes Ahorita vamos de regreso A que nos fumiguen el carro En 600 metros Continúa recto Y después ya Vemos Les vamos diciendo que sigue El sello Es el sello De salida de México El sello De salida de México Y la fumigación de carro Pues esta es la famosa Cacetita Donde tiene uno Que hacer su Sellito O algo dijeron Del sellito Entonces a ver Vamos a ver De que va Bitácora de viaje Este Ya Logramos conseguir Nuestro sello Si fue ahí En esa casetita Y el siguiente paso Ahora nos piden Que tenemos que Satinizar el auto No se si eso es Por medidas COVID Que se supone Que ya levantaron Las restricciones Acaba aclarar Que hoy es Estamos en Febrero 15 Del 2023 Y yo había visto Que desde El junio Julio Del 2022 Levantaron Las restricciones En Belice Antes te pedían Lo típico Tu carnet De vacunación Este Y tu prueba Negativa Ya no piden Nada de eso Nada más Ahorita nos dijeron Lo de la Satinización Satinización Del coche Este Y bueno Ahorita preguntamos De a que va Si es por el rollo De De COVID O es Es por alguna Otra situación Entonces Se supone Que es aquí Adelante Y vamos A esa parte Del proceso No está No está siendo Tan sencillo Yo había visto Que si Todo Todo te puede Llegar a tardar Alrededor de dos horas Entonces Ahorita más o menos Saco tiempo Si les decimos Cuanto nos tardamos Y parece ser Que es ahí Adelantito Donde están Esos camiones Ahí hay como Un modulito Se supone Que tiene que ser ahí Entonces Vamos a pasar Preguntamos Y Lo confirmamos Este Listo Si ya Satinizaron El coche Este Si era En ese En ese Módulo Fue muy rápido Costó Cien pesitos Cien pesos O diez dólares Me imagino Beliseños Este O cien pesos Entonces Ahora si Ya toca ir A aduana Ya tenemos El sello Del pasaporte Y ya tenemos El comprobante Del coche Entonces En teoría Ya no debe haber Ningún problema Para cruzar Esta era la zona libre Y ahora si Vamos de este lado Para cruzar Hacia Belise Entonces Vamos De este lado Y ahorita Les informamos Ya llegamos Es aquí Adiós Listo Parece ser Que ya lo logramos A ver Pasamos Lo típico Que fue Migración Hicieron La pregunta Típica Cuantos días A que vienes Muy sencillo No más Después de ahí Pasamos A aduana Esa fue así Nada más De pasada No Ni siquiera Nos preguntaron Nada Y ya después De aduana Pasamos A pagar Un impuesto No entendimos Que fue Una especie De impuesto Una especie De cuota Administrativa Nos acaban De explicar Aquí en el seguro Que nos cobraron 30 dólares Ojo 30 dólares Beliceños Yo pensé Que eran 30 dólares Americanos Pero no Ahí ando Hecho bolas Afortunadamente Fueron 30 dólares Beliceños Que no entendimos De qué fue Y ya el último paso Fue aquí Saliendo hasta el seguro Es obligatorio Comprar un seguro Y algo curioso En los seguros De aquí O en este Al menos Me pidieron pegar Esa calcomanía Aquí en el Parabrisas Del vehículo Entonces Esos son Los cuatro pasos Que hay que seguir Para entrar A Belice Es aduana Es perdón Migración Aduana La cuota administrativa Y el seguro Del auto Y nada más pegamos Esto en el vehículo Y ya estamos En Belice Ahora si Comienza la aventura Aquí nuestra estampita Del seguro Ya está pegada Y un dato Que no recuerdo Si ya mencioné Pero Cuando retamos El vehículo Este Nos hicieron Pagar Un Permiso O sea un permiso Desde que rentas El vehículo Lo retamos En el aeropuerto De Chetumal Y es un permiso Que nos cobraron 400 pesos Y ese permiso Ese si me lo pidieron Ese si cuando Ahorita que Pagué el famoso Impuesto Ahí de los 30 dólares Beliceños Me pidieron Ese documento Es una hoja Es una carta Es una carta Especificando El día que entras Y el día que sales Me dijeron Desde que me lo dieron Los del seguro Que es importante Entonces ya traía yo La carta Traía una copia Del contrato De la renta Del auto Y traía Este Una copia De la tarjeta De circulación Del vehículo Esos tres documentos Si me los pidieron Pero ya los del seguro Me los habían dado Entonces pues fue Fue muy rápido Entonces si Se requiere Ese permiso Por parte de la renta De auto Y estaba leyendo Que si el vehículo Es tuyo Te piden Acreditar la propiedad O sea tienes que traer Un comprobante De que es tuyo Tal vez viene Tu nombre Tu coche Pues con eso Tal vez fue suficiente O este O una copia O la factura Del vehículo Algo así Porque piden Acreditar el vehículo Entonces Ese es un paso Complementario Ahorita ya Nos vamos Estamos a 11 minutos De la ciudad más cercana Que es Corozal Y ahora me vas a A ver A la derecha Ok Dejamos tantito Primeras impresiones De Belice No se va nada más Ya no puedo Ir Hablando y grabando Pero si puedo ir hablando Perfecto Pues muy bien Esta es Nuestra primera rodada En Belice Adios Muy bien Y para cerrar Nuestro video Ya Vamos de salida De aquí De Belice Y el proceso Es el siguiente Hay que bajarse Uno Pasar a llenar Una formita Como de salida Te piden Pasaporte Tus datos Este Datos del pasaporte De tu nombre Nombro de pasaporte Fecha de nacimiento Y los datos básicos Y te piden pagar 2.5 dólares Belicianos 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 Entonces Ya una vez que pagas Ahí En el caso de nosotros Que traigamos el coche rentado Me hicieron ir al oficino Donde me dieron el permiso Para que me lo cancelaran No lo tienen como muy claro Así como que el vato este Así como O me tocó el becario A la mejor Pero bueno Una vez que me sellaron De que ya Se cancelaba Pues listo Ya Ahora si ya Nos vamos ya a salir Este Para cruzar Hacia Ciudad de México Y pues hasta aquí Este video De Este De todo el proceso Migratorio Para cruzar Belice No olviden suscribirse Compartir este tipo de videos Porque puede ser muy útil La verdad es que Este video Lo hacemos Como muchos otros Que hemos hecho Es porque no Al menos No encontré Como que la información Muy clara Espero que este Haya sido Le sirva a alguien más Y Pues igual Si hay algo Que me faltó Que dijimos mal O algo Pues aquí En la cajita De los comentarios Ahí Coméntenlo Porque esta información Le puede ayudar a alguien Esa es la intención De estos videos Suscríbanse Y pues compartan Esta información Que eso Nos ayudaría muchísimo A nosotros Y a alguien más Que por ahí Este buscando Esta información Adiós